¡Suscríbete al canal! 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 bueno, porque yo soy del El F5 al lado. El El B-5 es similar a con el Pin B, pero los blocking individuales, LupitaB, HunterBn, 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 yo pieno de... pero en el bloqueo boring, en el WatcherTASHI LA, ¿Mamu ping A? Udé, yo ping A. Em todos los primeros, Jagua ... En El B corak ya está, me escriban B y es que piñen de pinga ahah ahah hmm biar kalian juga ikut de bekan aku disini war with me ya bener ya judulnya kita belum doa apa sorry es alhamdulillah kok lama ya lanjutkan pembayaran maaf sedikit tangguan kayaknya kode lu kake stasi gitu enggak kode nya udah checklist iya pas masukinnya lu kake stasi soalnya gue pas pertama gitu tapi udah checklist alhamdulillah coba boleh ulang gue udah eh semangat selamat semangat dang selesai 17.01 congratulations congratulations bye terus ini gak seru yang di korea yang satu lagi karena ini free seating gak ada seatingnya standing kalau korea kalau bisa udah sih enggak kalau korea kan kita hectic banget ya gara-gara milik seat ini iya seat ini udah diambil karena kan gak ada hmm tapi lo bisa lu bilang nanti kita gimana ya kita lihat lagi leksan papa ya enggak 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 digaraa oine ini tanggal 11들이 hari jumat aku lagi mau 2022 iya aku lagi mau otom kocok dantian papanya dantian papa besok aku kan mau nonton konser strikit mau nonton, ya mau nonton konser strikit 나� pero por salir de la noche de mañana y nos vamos a tomar tickets, para la noche porque tengo jugando, ya tengo que ver el conserio en fin de mañana en fin de mañana o en fin de mañana, ya fin de mañana, y en el mañana que por escrito en fin de mañana No, ni lo esperaba que cantar así que perdón, yo estoy feliz el baile estoy muy feliz de mí porque no me puede a ir a mi Ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 No me preocupa, pero me preocupa. Esto es de Nail by Tasha, de Shopee. Esto es solo que me buscara el que se ha listo, pero me miraba Maxi. Hay puto, hay love, hay hito. Y ya está listo. Esto es de Nail Art. Esto es inspirado por... Yo tengo hinjin en el foto de aquí. ¿Dónde? Esto es de Buffers Club. Es genial. Uy, ¿dien? 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 Justo aquí en la página de Bungi Soundcheck Mi número número de hoy en el día de cuando me vendé el número de QU Es 53, espero que nos podamos dan cambiarme Si el día de hoy tu me vendé un par de 160 Es, 130 30-an Tadi Udah scan tiket Jadi Tadi di depan itu Persyaratannya nunjukin Q number-nya bener atau enggak Sama yang di email, terus tiketnya Terus sertifikat Vaksin tadi enggak diminta Sama MCP member Dijukakin namanya sama atau enggak Disini baru Mau ke holding area Dan dapet Dapet KFC Makanannya Oh ini dia Holding area Yang pink Sekarang kita ke Stay lunch Disini banyak buat makanan Dapet KFC Sekarang lagi ngantri Buat kosa Ini kodobok cegi tuh Hai Hai Terima kasih ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mino! ¡Mino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! ¿Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Así que vamos a esperar el ojo de engkara ¡Hasta la próxima! ¿Dónde está en el barco? ¡Ya! ¡Deg-degan! 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 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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